Alucinando con bombos, sacando fotos sin un monto No hay plata por arte, pero mi arte igual es pongo Expreso visiones, temores, combinaciones Compuestas de ideas formadas entre los colores Volate uno, un pensamiento que se esparce El arte es cultura, pero hay pocos que la comparten Critican aparte y no valoran cada esfuerzo Artistas de peso se van vendiendo pa'l comercio Así es la cosa, aunque algunos se molesten Si a ti te gusta bien, si no tú Que arriba cataloga nuestro rap como basura El suyo es una mierda en contenido y escritura No hay duda, censuran, simulan, lo manipulan Acá se refleja lo nuestro, sin frases mulas Un bomber que venga y obtenga gratis pintura Pa' pintarte la cara, pa' que después de esto sea No existe límite, barrera, frontera por donde quieras Muestra lo tuyo aunque el resto no lo quiera Si no te atreves te quedas como cualquiera Haz por pasión no por amor a la bandera Que allá afuera alguien te espera Para quitarte los sueños que más sanelas Quita las penas, saca el problema Sigue sin miedo disfrutando de esta mierda Somos antorchas que iluminan la ciudad El campo, el desierto, el continente entero y más De la mitad de nuestra gente vive de esto Buscando la forma, recursos, presupuesto Que el resto piensa que lo que hacemos es muy fácil Cantar, pintar, crear, desenvolverse en este ámbito Donde nada llega gratis El escape pa' mi es un papel junto al lápiz Saliendo del hondo del tongo A la derecha y al fondo Se ven personas conversando del perdón y el odio Que se escondió en la tinta de un bolígrafo Y se guardó en insomnio matutino Será el destino que quiso que esto pasase Serán las frases que encajan en el desenlace Motivación personal, somos capaces De aprovechar o perder miles de chances Hay cosas en el mundo que no están hechas de piedra Que tienes, que hay algo dentro Que no te pueden, no te pueden quitar Que es tuyo ¿De qué estás hablando? De esperanza No existe límite, barrera, frontera por donde quieras Muéstralo tuyo aunque el resto no lo quiera Si no te atreves te quedas como cualquiera Haz por pasión no por amor a la bandera Que allá afuera alguien te espera Para quitarte los sueños que más anhelas Quita las penas, saca el problema Sigue sin miedo disfrutando de esta mierda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!